Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al día número 13, el penúltimo. Siguiente día es el día 14 y acabó esta adaptación de 14 días en ejercicio para principiantes. De ahí pueden elevar un poquito la intensidad, aumentar los tiempos y bajar los descansos. ¿Está bien? Se siente que estamos haciendo las cosas muy bien, estamos fortaleciendo la totalidad de nuestro cuerpo y estamos adaptándolo a un ejercicio más fuerte. Bienvenido, disfruta de la rutina, nos vemos al siguiente día. Vamos a iniciar con el día número 13. Ocho ejercicios, primer ejercicio. Múltimo y modificado. Listo. Va. Comienza. ¿Listos? Va. Ahí. Uno. ¿No se puede decir? Acá. Bajo de dos. Acá. Eso es. Ahí. Lo que tenga un poquito más de tiempo, acá. Sin salto. Ahí nada más. Vamos. Ahí. Eso es. Así va. Seguimos, seguimos, seguimos. Dale, dale, dale. Ahí. Vamos. Ahí. Eso es. Debajamos la simetría. Y el hemisferio superior también. Vamos. Ahí. 10 segundos. Vamos. 10 segundos. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Segundo ejercicio. Primera serie. Eso. 10 segundos. Tercero ejercicio. Fuerte espérico. Vamos a hacer la tía. 1, 1, 2. Cambio.Congra tempo. 1, 2. Engage. 1, 2. Cambio. Una Dos Bien, bien, bien Siguiente Seguimos acá abajo Clutch, clutch mariposa Va Eso es, ahí Eso es Levantamos todo el clóset, ahí Excelente Muy bien, vamos, vamos Eso Cuidado con la técnica, abajo acá Con la técnica Excelente, bien, bien, bien Dale Uno, eso, bien Esperamos un poquito Seguimos acá abajo Acá, vamos Ahí Ahí vamos Ahí Lento todavía Ahí 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 Excelente, eso Eso es Debería adelante Eso Eso Bien, bien Lo quedamos ahí, recuperamos Menuda Ya Sentadillas aquí Si te vas a coletar en la cabeza Ahí Buena postura Eso Bien Dale Dale Eso Así Y Eso 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 Múltimos dos Acá Tresa El plan y la pedal Y ya estamos avanzando un poquito más Ahí, excelente Nos prendemos todo el cuerpo, no hay ningún apoyo Solo en las dos brazos Eso Cambiamos para el lado de lado Igual Vamos, vamos Ahí Ahí, excelente Estamos trabajando bien la zona media Vamos, 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 dale Contamos ahí 30 segundos Bando aquí Y ya está Como desee Cuestión de La posición de ustedes Como ideal Dale, dale, dale Eso Bien, bien, primera serie Para salvar la serie Nos recordamos El pulpo y modificado, un salto ¿Listos? Vamos al piso Acá Eso Bien Bajamos Subo Excelente Eso Seguimos Dale Baja Nada más No puede Acá Eso Acá Nada más Ahí Bueno, eso Bien Baja Segunda ejercicio Vamos, vamos Ahí está ganjada Va Dale y donde ambos brazos extendidos vale dale 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 cada uno salimos intensidad ya saben que pueden modificar los tiempos los tiempos de trabajo 40 segundos para avanzar y vamos a los 30 dale dale con este minuto no tenemos cuente el pecho vamos el pecho el pecho a una sala de alma va 1 2 3 1 2 bien 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 1 2 dale 1 2 bien le bajamos los glóteos y el pibiales nos quedamos aquí para los 2 no hay 2 dale 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 eso vamos no eleve la podra de las piernas ahí no hay 2 no hay 2 no tenso el cuello no tenso el cuello no tenso el cuello eso tenemos la última 1 ahí vamos 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 1 2 1 Una, bajamos así, ahí, despacito, muy pesado, ahí, pisa, pisa, excelente, buena costura, ahí, mirada abajo, eso, ajustamos el abdomen, siempre. Vamos con la sentadilla, ambas, ahí, excelente, ahí, vamos, costura normal, pieza lo ancho de los hombros de la caída, puntas, ligeramente, hacia afuera, no hay problema, si las rodillas pasan, el límite de la punta del pie, vamos, eso, bien, últimos dos, aquí, vamos, y adiós, ante el brazo, a la altura del hombro, asustamos el abdomen, hacia un debajo óptimo, vamos, vamos, dale, dale, derecha y luego izquierda, dale, 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 se fijemos, eso, bien, lo tenemos que aguantar, al otro lado, aquí, eso, está ahí, en la postura, ya sabemos, va a irse, apoyamos las rodillas, y ahí, pero yo, ya tiene que ir tomando esa posición, vamos, vamos, ya vamos, nos confundemos ya ahí, vamos, debajando, bien, no se sonda en medio, dale, 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 excelente, segunda serie, tercera serie, ya vamos para la mitad, vamos a hospedar, final, diez segundos, tenemos que estar listos, después de un minuto de descanso, un poquito de agua, estamos acá, adelante, vamos, hacen las posibles, hasta lasким, vamos, 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 material, 標ven y se sonda en medio, balko, burpan la extensión, de piernas extendidas, Ahí Bien Vamos Dale, dale, dale Bien Segundo es lance Estamos ahí, estamos activos Vamos, vamos, vamos Ponle ánimo Dale Ponle ánimo Ponle ánimo Ponle ánimo Ponle ánimo Ponle ánimo Ponle ánimo Dale, dale, dale Dale, dale Un poquito más lento Ahí Ya saben Una buena entrada del calor Para evitar Colechas Y lesiones Dale Eso Abajo Fuerte el pérdito A una sola pierna Un poco más lento Posición Listo Dale Dos colgadas Una Dos Una Una Dos Bien, bien Una Dos Una Dos Trabajamos muy bien Una Dos Bien ahí Seguimos Seguimos acá Con el plunge Dale Ahí Tranquilo Con pausa Eso Vamos, vamos, vamos La tercera serie Baño Baño Bien Bien, ahí Seguimos Dale Última Eso Veamos Un poquito Acá Ahí Le aumentamos un poco la intensidad Ya La velocidad Ahí Seguimos Al pecho Ahí Brazos Anchidas De los froncos Ahí Eso Bien, bien, bien Vamos, vamos Últimos tres Sentadilla Dale Ahí Eso Bien, bien 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 Eso Eso Excelente Bien Ahí Últimos dos Ata Ahí Bien 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 Agotamos 30 segundos Bien Arrido Vale Sin equipos Sin implementos Peso Corcual Nada más Al otro lado Eso Al otro lado Ahí Excelente Dale, dale, dale Me entrenan conmigo Dale Dale, muy bien, muy bien Seguimos excelente ahí No bajes No bajes la huaque, ahí Bien elevada Respiramos ahí Venga, es la última serie Prepara su temporizador Y su agua a un lado Vamos con el último edificado Última serie, la cuarta Dale Preparamos la posición Dale, ahí Excelente, sigue, sigue, sigue Dale Bien Bien, bien, bien Dale, dale, dale Disciplina gente, disciplina Vamos Eso, bien, bien Eso, bien Dale, dale, dale Vamos a un kilito acá La última serie Vamos Vamos Ahí Lo bajamos y se retega Vale Vale Eso Eso Que bien Que mal me estivamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Eso Dale, 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 dale Dale, dale, dale Fate, dale, dale, dale ativity Loob De thats TvoN Bell TvoN 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 covid TvoN دا TvoN 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 Bien gente, dale ahí. No traes el cuello, hasta abajo, es en el abdomen. Bien. Vamos acá abajo, comedores. Sale. Ahí. Piso. Bien, lento acá, va bien. Dale. Acá se siente muy bien. Eso, lento. Vamos. Eso, bien, 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 dale. Bien, ahí bien. Sentadilla. Pasos. Vamos a conectar la cabeza. Eso, bien. Bien. Otro lado su movimiento. Ahí, tranquilo. Ahí. Ahí. Sentimos al debajo en el cuerpo. ¿Cuál es eso? Acá. Dale. Cuidado al frente. Último. Ahí. Eso. Bien. Bien. Vamos acá. Eso. Ahí. Aquí es. Aquí es la posición. Extensión. Vale. Extensión completa. Plancha lateral. Derecha. Vale. Plancha o plan. Mejor queda en las dos zonas. Vamos. Último. Último acá. Acabó. Último ejercicio. Acá. Eso. Ahí. Aguantamos ahí la elevación. Quedada al frente. Todo va bien. Ya sal. Variante aquí. Aquí es la variante. Ahí. Vamos. Seguimos ahí. Excelente. Vale.